Lo que me parece importante es que sepa todo el pueblo boliviano y tenga la claridad todo el pueblo boliviano de que la llegada del Papa fue gestionada por el presidente Evo Morales y probablemente si no tuviéramos un presidente y un gobierno como el del gobierno del presidente Evo Morales no tendríamos la posibilidad de que en julio el Papa esté en Bolivia. Los resultados que el presidente trae en términos de victorias para el país siempre deben destacarse como eso. El presidente Evo Morales cuando le plantea al Papa esta posibilidad no lo hace en términos individuales o personales sino pensando en que toda Bolivia se pueda beneficiar de esta visita. Todos los lugares que el Papa visita son lugares que se ponen en el ojo del mundo entero y tendremos que hacer los esfuerzos todos y todas las bolivianas de generar y obtener que el resultado de la visita del Papa sea perfecto que tengamos una buena organización que el pueblo boliviano pueda demostrar el inmenso cariño que muestra siempre con cualquier visitante.